Así es, planteo un pedido de informe para esclarecer la situación de quién es la empresa que ha ganado la obra de refacción en la calle Junín de la sede de OSEP. Yo planteaba que podía ser el esposo de la actual administradora y también descubría en el día de ayer que era un punto índice de la provincia. Ya era escandaloso que haya designado a su hermana para que cobre adicionales en OSEP que lo haya nombrado al hijo con la excusa de que era el que manejaba la app, cosa que es absolutamente falso porque cuando se compró el software ya venía quien administraba y manejaba la app. Y encima, punto índice para el marido y que le den la obra. Ella lo niega, dice que no tiene empresa constructora, simplemente que el marido está trabajando porque la empresa es de otra persona. Pero yo descubrí que estaba vigente la constancia de inscripción de él como una empresa constructora a nombre de él. Así que bueno, espero que venga el informe. Y en eso de esta investigación también salta a la luz de que es ñoqui el marido porque no firma planilla. Está exceptuado por ser punto índice. Acá claramente dice, bueno, Olmos Roberto no firma planilla. O sea que todas las cosas que salen a la luz de un gobierno que, bueno, donde el gobernador mientras pasea por Europa, acá sucede lo peor y los círculos de poder que están debajo de la estructura acomodan a todos sus familiares y tienen una serie de privilegios. Mientras al pueblo de Catamarca le viene un brutal ajuste en salud, en educación, en discapacidad, en procrear. Y ahora el aumento brutal de las tarifas de los servicios públicos.